Con la valijita del doctor Nelson Castro, el señor Nacho Orteli, que es un periodista de investigación. Quiere, quiere, pero está blindada. Pero tiene una... está encriptada. Claro, claro, claro. Está encriptada. Simplemente a los fines de hacerle más sencillo el traslado a Nelson desde el pre-producción. Es como la cartera de la chica de Harry Potter, dice que ahora la cartera y sale de todo ahí. O la valija de las bestias estas que atrás. Pero aclaro, es un maletín, no es un bolso. No, no, es algo mucho más sutil. Claro, claro. No, esto no es un bolso. Aquí es como una... Un necesar, es un necesar. Es un maletín médico que sirve como maletín médico y para llevar el dentífrico. Es una paquetería, una paquetería. Totalmente, así que... Es como un necesar. Yo ando con dos carteras. Yo tengo una mochila impregnada en la espalda. Totalmente. Qué leidia de verte. Ay, yo también los extrañé. Me pone tan feliz estar acá con ustedes, tan feliz. Nosotros también. Muy, muy, muy. Se te extrañó, Cris. Te reemplazó muy bien Manu, eh. Sí, Manu es lo más. Manu es un genio, pero te extrañamos. No, y nunca me voy a olvidar que el primer año en la radio que yo me fui Nelson con su generosidad... Absolutamente inapreciable. Yo dije, no, no, cuando me dijo Fernando, no, Nelson me dijo que te va a reemplazar, pero no me puede reemplazar Nelson, porque Nelson es una estrella de la radio, le dije yo. No, 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 Nelson te quiere reemplazar. Y yo decía, no, me siento mal. Entonces le escribí a Nelson, le dije, Nelson, me siento mal, le digo, porque esto está mal, yo te tendría que reemplazar a vos en todo caso. Bueno, un gran gusto. ¿Cómo fueron estos 15 días? Y ahí, viste que la vida te pone, te mezcla las coordenadas a veces. No, por supuesto. No, la verdad que esa semana donde se me juntaron, se me juntaron todas las cosas, así como era una alef de emociones contradictorias, esa semana estuve como, les contaba a los chicos, como una semana que iba yo y una nube de tristeza me envolvía, viste. Entonces estuve, me sentía físicamente realmente en un estado de tristeza. Nunca tuve esta tristeza que me pasó con lo de mamá. Claro. Vos también. Mira, yo lo viví así que te comprendí perfectamente y el cariño que vos tuviste por tu mamá. Y hablo con Ignacio, que además tiene una valoración de los mayores, ¿no es cierto? Sí. Y me sentí muy cercano a la experiencia que vos viviste, lo cuento para los oyentes, de cómo Cristina cuidó a su mamá, de cómo se preocupó por su mamá, de cómo estuvo presente en todo momento. Y mis hermanitos también. Porque, obviamente, cuando uno tiene toda la familia, ¿no? Porque esas son experiencias de la vida única. Y vos sabés que yo siempre le agradezco a Dios porque es un privilegio poder cuidar a los padres. Con el amor que vos los cuidaste y que seguramente lo cuidaron tus hermanos y demás, ¿no? Ese es un regalo que te da la vida, que te va a permanecer por toda tu vida, ¿eh? Y te va a acompañar por toda tu vida y va a ser fuente de buenas cosas. Nos inundó un... Me salió a mí en términos poéticos, pero nos inundó un amor tan grande. Mamá nos dejó como con una estela de amor, como si de pronto ella se fue y cuando se fue es como un rocío de amor que sentimos. No será muy impresionante, pero son experiencias que uno... Vos volvés a nacer cuando perdés a tu mamá. Sí, claro, claro. Tu mamá te vuelve a parir. Por supuesto, la mala carta que vos escribiste, que fue muy conmovedora, ¿no? Realmente de lo que significó tu mamá en la vida. Cosa que vos le recompensaste ampliamente. Le recompensaste no con tu carrera, con tu amor hacia ella, digamos. Por lo otro, la carrera es un orgullo para los padres, pero el momento de cercanía, cuando vos te ibas a Tucumán, en un fin de semana, en el contexto del sacrificio que significaba eso. Eso es un acto de amor admirable que, te repito, uno lo debe vivir como un privilegio. Mira, pude querer a mis padres, pude cuidarlo, te acompañará toda tu vida. Es que el amor no muere. No, no, claro. Ese también es el otro aprendizaje. El amor no muere, el amor está más allá de todo, sigue transformándote. Por eso también cuando hay finales irreversibles en el sentido de que las personas no supieron perdonar, no supieron decir una palabra cuando en vida, no supieron, eso tampoco muere. No, tremendo. Eso es tremendo. Pero el amor no muere y nos sigue transformando. Eso es impresionante, es impresionante. El amor va más allá de la vida. Sí, es una cosa muy linda. Ignacio cuidó mucho a su tía. Lo sé. Y la cuidó con un amor enorme y demás. Así que Alejandra... Era como tu mamá, tu tía, ¿no? Y era una persona muy importante. Sí, sí. Y Alejandra, no sabe, no está acá porque está cuidando a su papá, se encarga de su papá. A quien cuida, con un cariño, con un esfuerzo. Son cosas muy lindas. Son cosas muy lindas para transmitir, ¿sabés? Mira, lo que a mí, lo que me costó mucho es que yo sentí que era muy injusto. Que le tocaron todas las cartas difíciles a su mamá en su vida. Y ella era tan buena. Era tan buena. Yo no conocí a una persona más buena en mi vida. Mi mamá era toda la bondad. Toda la bondad. Entonces siempre sentí que yo me tenía que pelear con los elementos para que mamá tuviera una chance. Y cuando sentís que perdés todas esa parte, te quedás con eso. Pero bueno, también está lo otro que vos decís y que creo que también es el legado con el que uno luego sigue adelante. Por supuesto. Un ejemplo inmenso, preponderante. Enormemente. Yo soy muy creyente y yo siento que mi mamá y mi papá, quienes pude cuidar hasta el último minuto de su vida, me acompañan y me protegen todo el tiempo. Es una vivencia que tengo, ¿eh? Y la transmito. ¿Sabés? Voy a contarte algo que es muy impresionante, que me pasó. Cuando me enteré que mi mamá había fallecido. No lo puedo explicar, pero en los minutos siguientes sentí sus gestos en mi cara. Estoy diciéndolo en serio. Sí, sí, lo sé. Sentí los gestos de mi mamá en mi cara. Como si algo de ella se hubiera transferido a mí. Es muy impresionante porque no tengo explicación de lo que te estoy diciendo. No tengo la menor idea. Es una vivencia. Que después escribí algo que lo compartí con mis hermanos, porque es como que escribí el minuto a minuto. Eso fue lo primero que me pasó. Sentílo, pero como encarnados los gestos de mi mamá en mi cara. Y hay algo de un cordón umbilical trascendente que es la madre. La madre es nuestro cordón con la existencia. Es algo único. Es único, sí. Y bueno, además, un año viste con una tracheotomía que mamá no podía ni siquiera expresar su dolor. Y fue tan buena en este tiempo, tan santa. Mi mamá fue una santa. Yo la vi sufrir. La vi sufrir. Y la vi con una grandeza y un amor tan inconmensurables que les decía a los chicos, yo no me puedo quejar más nada en esta vida. De nada. Por eso te confieso que sentí tanta cercanía. Porque lo mismo le pasó a mi mamá. Así que tu vivencia era algo de pertenencia. Y mira, vivimos lo mismo. Así que yo sé lo que vos vivís. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Elsa. Elsa. ¿Y tu tía, Nachito? Alicia. Alicia. Mamá es Cristina. Realmente. Así que son cosas, y son cosas lindas de contar a la gente, ¿sabés? Como un estímulo para transmitirle. Miren, cuidar a los mayores es algo muy lindo. Muy lindo. En este mundo... Y sabés que aprendí también que esto es la vida. También es la vida. Sí, claro, claro. También es la vida. Por supuesto. Che, eh... Bueno, vamos a... ¿Qué onda? ¿Dónde está? Pregúntale. ¿Dónde está el ministro? ¿Vos querés saber dónde está el ministro, no es cierto? Sí, no sé de qué se va a disfrazar, te diría. No lo puedo ver este tema. Fuimos a la verdulería, ministro, y no bajó nada el 20%. Claro. Brasil. La, 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 la. Ah, está con las garotas. La, 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 la. ¿Cómo tiene todavía cara para cantar usted? Brasil. Mire. ¡Eh, eh, eh, brasileño! Impresionante. Qué pasión. Pero no le contestó a Cristina. Lini, la vida loca. No le contestó a Cristina lo que le dijo. Llevo unas bananas acá y unas limas también para hacer caipirinha. Así que tranque, tranque, relajen que nada. Ya el principal socio comercial de la Argentina me dio lo que, así que todo bien, ¿eh? Bueno. Todo encaminado. Pero ¿cómo fue que le dijo Lula, dejá de buscar dólares y andá a buscar votos? Bolsonariño. ¿Viste la foto que nos sacamos con Fernando Haddad, el Cristo atrás sin la cruz? ¿Lo viste? Sí, sí. Está muy canchero. Sí, lo vi, está muy canchero. Muy canchero, ministro. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Sí, sí. ¿Está agrandado? No, nada. No sé. Nada. A ver, mientras otros se preocupan por gritar en actos, hacer culeses en la tele, como romper una maquinita de billetes. Ah, lo hice porque estás. Bueno, yo estoy acá resolviendo, ¿no? Igual usted ya la rompió, porque ya no tenía que hacerlo en la tele, ya la rompió. Emitió tanto que ya... Ya los billetes salen, vos sabés que sale San Martín del billete y dibuja otro. Estamos jugando al estanciero, los del estanciero valen más, ¿sabes? Los del estanciero valen más que los nuestros. Es verdad, es verdad. San Martín va a pedir que no lo clone más. No queda otra que comerciar en pesos, no queda otra... ¿Viste lo que dijo hoy Kelly Olmos? A los que utilicen el bono para comprar dólares, látigo. Ah, está entrando la versión sadomasoquista de... Látigo, qué látigo. Látigo. Látigo, mirá. Le mandamos la fin, látigo. Pero le pido que afloje un poco, ministro, porque usted dice, bueno, si yo soy presidente me saco encima el kirchnerismo, pero usted ya es kirchnerista, está cada vez más kirchnerista, hace las cosas, las peores prácticas del kirchnerismo, amenazando empresarios, eso no está bueno. Se le nota mucho, digamos. Sí, sí. No, ahora hago de kirchnerista, mañana no sé. Ah, ok, ok. ¿Usted le dice a los empresarios, hacete el que te estoy bifajando? Sí. Muy bueno, mire. Ahora, nada, ahora es hacer full full el personaje, primero ver hasta dónde está el techo y después ver... Mire, ministro, cuidado, porque a Pablo Alarcón la gente lo va a ver actuar en Plaza Francia, pero cuando usted vaya no lo van a poder actuar, cuídese, cuídese. No, yo si tengo que actuar, actúo en el Nini Marshall de Tigre. Claro, sí, pero tampoco, porque no le fue muy bien ahí en Tigre. Cuidado, le va a tener que pedir autorización a Zamora. Claro, claro. Cuidado. ¿Cómo está, cómo está Julito, eh? ¿Vos sabés que hoy prendí la tele a la mañana? Julito. Y Jorge Pontevecchia le hizo una nota, primero le puso la isla bonita de Madonna, ¿cómo está Julito? Mirá. Aprendió del mejor, ¿eh? Claro, ¿y usted? Increíble, increíble. Ya se reconcilió entonces. Mmm, mmm. La próxima convóquelo a Zamora, ¿eh? Claro, difícil. Lo dejaron afuera de un acto, de un encuentro con intendentes. Convóquelo a Zamora. Ahora, todo voto suma, todo, radical, peronista, trozco, todo. Bueno, los de Zamora también les va a servir. Claro, claro. Sí, sí, sí. Compro peronchos, radicales, trozcos, compro. ¿Qué está comprando a voluntades? Es un arbolito de votantes. Totalmente, totalmente. Compro empresarios, periodistas, peronchos, radicales, trozcos, compro. Compro encuestas también, ¿o no? Compro liberales, compro. Bueno, la juventud radical porteña está ahí en duda de si no se va con masa. Valoraron la convocatoria de masa. Bueno, nacieron en duda, me parece. Sí, nacieron en duda, ¿no? La juventud radical porteña la anda queriendo comprar. ¿Usted, ministro? Y la franja, viste, tiene esa cosa de culpa, ¿no? De la fotocopiadora, ¿no? De la fotocopiadora. Es la franja de masa, dice. Sí. Por un lado no quieren dejar el que es ahí, pero por el otro tiene esa cosa de que siempre fueron de izquierda y que obviamente se ponen incómodos en tener que votar a una persona de ultraderecha como Patricia Bullrich. ¿Y usted de qué? ¿Usted empezó en la UCD? Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy todo lo contrario. O sea, por lo menos. Claro, ¿cómo es todo lo contrario? De izquierda, de derecha, de derecha, ¿qué es? No, me adapto. ¿Cómo? Me adapto, me adapto. Sí, nos dimos cuenta, eso nos dimos cuenta. Usted es un voluble. Ay, ay, ay. Me adapto. Nos dimos cuenta. Me adapto, no hay problema, me adapto. Totalmente. Bueno, hoy tenemos protagonismo de masa y Carlos, Carlos Mecoñán ahora ya. Pero sí, claro. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo andas, muchacho? Bien, contento, por la vereda del sol. Es tu día, sos el personaje del día. Totalmente, claro. El personaje del día, Carlos. Qué lindo clima, salió el sol. Aparte, gracias por darnos la exclusiva, porque no hablaste con nadie. Sí, absolutamente. No, me estoy guardando. No me quiero quemar. Ya estamos ahí con Santángelo todo. Y bueno, vamos a ponerle el cuerpo. Vamos a salir a la cancha. ¿Y cómo te preparás para esta puja dialéctica y económica con Javier Milei? Mirá, me parece a mí que no es con Javier. Acá es sumar voluntades contra el kirchnerismo para hacer reforma. Vamos primero, los primeros. Guarda, cuidado. ¡Eh! Guarda. Lo importante, se ganó una batalla. Todo el mundo está de acuerdo con que... ¡Eh! Algo de shock hay que meter. A ver, 2015. Si te ibas al 2015, ahí te decían, no, de a poquito, suave, cuidado. Ahora tu shock es suave al lado del de Milei, me parece. Claro, claro. Sí, bueno. Ahora estamos discutiendo sobre la velocidad y el filo de la motosierra. ¡A la mierda! Algo avanzamos, bueno. Tremendo. El tema es si la maneja Jason o Freddy Krueger. No me agarres. ¿Y usted qué sería? ¿Usted quién sería? ¡Eh! Bueno, ponele que... Bueno, me quiero definir. Ah, muy bien, muy bien. Y aparte es un duelo de estilos también, de estilos de peinado, ¿o no? Sí, claro, claro. Claro. Sí. ¿Qué color vas a traer para la presentación? Viste como le tiró Diana Mondino, ¿no? Que se tiñe el pelo. Sí, Diana, muy feo, Diana. No, que dijo... Qué cosa, ¿no? No competimos contra alguien que hace un festival de tintura. Una dama, no le voy a contestar a una dama. Está bien. Ahora, son liberales, pero se la pasan todo el tiempo viendo el cuerpo del otro. ¿Qué hace el otro? Tiene razón. Es verdad, tiene razón. Bueno, a ver, si vos sos liberal, permitís que el otro tenga un loro en la cabeza, lo que sea. Claro. ¿Qué importa? Si lo decidió él, bueno, es por ahí, me parece. Claro, claro. Bueno, no caigamos en la boludez, no boludiemos, no boludiemos. Vio, 7.50 se rollo el blue, ¿eh, Carlos? Y sí, tres, mirá, tres paquetes, ahora estoy comprando, tres paquetes de cariglina, voy a aprovechar, 500 mangos. Se lo voy a dar al pibe, se lo merece, esperá, esperá que se lo doy. A ver, pibe, vení. Está en vivo, chicos. Vení, vení, pibe. Dale, justo que está el semáforo, dale. Acá está. Es muy buena economía real. Ahora, el paquete es por 500, hay que aprovechar, ¿eh? Claro. Todo lo que sea, viene durable, todo. Escúchame, cuando te diga mi ley lo de la dolarización. Claro, qué me dio. ¿Qué onda la dolarización? Muchas gracias. A ver, gracias, querido, gracias. En serio, en serio, en serio. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa con la dolarización? Claro. ¿Cuál es el tema? Y te viene y te dice, mirá, la única es dolarizar. A ver, lo vi a Marra anoche, Marra, Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno, dijo, por ahí no se da en el primer mandato, se da en un segundo mandato. Ah, en un segundo. Bueno, dale, gradualista, Marquitos Peña, dale. ¿Qué pasa? Es muy bueno, es muy bueno. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa? Que falta Quintana ahora. ¿Quién falta que venga? Desmayándose Marquitos Peña comparado con Marra en este instante. Dale. La venganza es un plato que se sirve frío, ¿no, Carlos? Bueno. ¿No? Claro. Bueno. ¿Vos decís que es gradualista, mi ley? Bueno. No. No, bueno. No van a salir los dólares para que salgan de abajo de la tierra. Ahora, primero, ¿qué tiene que haber? Confianza. Mirá. Está con todo, Carlos. Mirá. Está con todo. A ver. Sí. Vamos a lo siguiente. Está bien. Va. Lo que ya se está rumoreando. Más a qué va a habilitar ahora. ¿Qué? Otro blanqueíto. Claro. Claro. ¿Quién va a blanquear, no? Claro. Los lavadores van a blanquear. Claro. 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 Bueno. Bueno. Lo tenés que hacer de manera seria. Porque yo tengo memoria de que hicimos un blanqueo con Prat-Gay y después Massa sugirió, ¿qué cosa? La ley de impuesto a la renta financiera. Claro. A lo que clavaste una vez, ¿querés clavarlo de vuelta? No. No. Bueno. Carlos, ¿y qué rol va a cumplir en su gabinete económico La Espina, por ejemplo? ¿Hay ahí medio pica o no hay pica? ¿Quién? La Espina. ¿Quién? Carlos, La Espina. Luciano La Espina. Romina Malaspina. Me dijeron que va a estar en el bailando, ¿no? No, no, Carlos. Malaspina. Está bravo, Carlos. Luciano La Espina, diputado por Santa Fe en algún momento, hombre. Hombre muy importante, Patricia, hasta hace dos minutos. Que vaya Santa Fe, que lo necesitan allá. Santa Fe. Me acuerdo, el pibe viene, ¿eh? Uno de los primeros que lo asesoró a Miguelito del Cel cuando fue allá y la peleó muy bien en Santa Fe. Bueno, Santa Fe necesita un buen ministro de Economía, ¿eh? Me parece que Puyaro lo necesita. No sé, sugerencia personal. Ah, qué sé yo. Bueno. Con el cerrucho viniste. Totalmente. Está con todo. Está con todo, ¿eh? Está con todo. No, no, empecemos por ubicar a la tropa, ¿eh? Super Melco. Bueno, empecemos. Sí. Y sí, vamos empezando, ¿eh? Cada uno en su casillero. Bueno. ¿Qué lo parió? Doctor Cabal, ¿usted cómo ve todo esto que está pasando? Que son, en el fondo, usted es como el inspirador de estas corrientes económicas. Claro, claro. ¿Qué tal, Nelson, Cristina, Orteli? Buenas tardes. Bueno, estamos viendo con preocupación porque ya se está consolidando la estanflación y esto posiblemente derive en un cuadro mucho más grave. Sí, el grito de Munch es el cuadro. Claro, claro, claro. Bueno. Estamos todos... ¡Ah! Sí, doctor Cabal. Estamos en un proceso que me hace acordar mucho a 1989. Claro. Ayer Fabio Potorno lo decía con Adorni, es también más el 84. Hay que recordar que en ese momento estaba el peso argentino, antes del austral. Y, bueno, generó lo de la guerra de Malvinas. Yo estaba ahí en el Banco Central, año 82. Eso generó un gasto tremendo y hubo que cambiar la moneda. Así que estamos ahora por definirnos cuál va a ser la futura moneda. Para mí, para simplificar, ni dólar ni euro, pongámosle a la nueva moneda el león. Y ya estamos. Ah, la miércoles. El león. Dame un león, dame dos leones. Sí, el tema es que en Argentina después era convertida en un gatito, ¿no? Sí, sí, un michifús. Mírelo al yaguareté cuando valía. Un michifús, claro. Ahora es un hello kitty. Un michifús. Claro. Hacés miau. Un gato de Angola. Sí, de Angola. De Angola, porque de Angola son caros. Son caros, sí, claro, claro. Hay que acordarse de la gira que hizo Cristina con Moreno a Angola. No sé si se acuerda. Cosechadoras. Con los de la salada. Decían que íbamos a vender los pollos, que íbamos a vender cosas allá. Por favor, ¿cuántos disparates? El mundo, obviamente, se pregunta, ¿para dónde carajo quiere ir la Argentina? Porque en el 2015 vota una cosa, 2019 otra, y ahora no se sabe para dónde mierda quiere ir. Bueno. No, no, sigamos haciendo la misma pregunta. Claro. Yo estoy disponible por cualquier cosa. No, no, gracias, gracias, Mingo, gracias. No, no, no. No, le pedí por favor. No, no, no. No, quédese, quédese tranquilo. Si necesitan, si necesitan ahora, pero bueno, antes es necesario un plan Bónex, después de eso vengo yo. No, bueno, después de eso. O sea, quedarse con los ahorros, ¿no? Como quiere mi ley. Claro, 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 claro. Vamos a ver, vamos a ver. Claro, claro. Alguien va a tener que hacer el trabajo que hizo Herman, no sé. Claro, claro. Y si dejamos de emitir, ¿qué le parece? Pero eso dígaselo al ministro de Economía. ¿Yo qué carajo tengo que ver? No, no, no se enoje. No se enoje, no se enoje. Bueno, el diputado de mi ley, ¿entonces ahora qué está? ¿Más gradualistas? Digamos, o sea, no, estamos más realistas, Nelson. Me parece que tenemos que ser responsables. No como los agitadores de Juntos por el Cargo, digamos, o sea. ¿Cómo? Bueno, pero usted dijo que iba a dolarizar. Claro, claro. Estaban dadas las condiciones para dolarizar, Javier. Sí, sí, digamos, o sea, nosotros tenemos, ya hemos hablado con gente que no puedo revelar su nombre y que están dispuestos a los dólares, o sea, digamos, cuánto ganemos, pero... Pero revele, porque si no, los dólares le pueden dar los narcos también, revele los nombres. No, digamos, o sea, van a ser reformas de segunda o tercera generación, tenemos que ser responsables en todo esto. ¿Pero cuánto van a llegar las de segunda y tercera generación? ¿Qué va a ser? ¿Gradualismo? Bueno, arrancó con Motosierra y ahora está con un serruchito, un... uno de esos cuchillos, un sacaponta. Sí, un tramontino. Sí, o sea, digamos, quedate tranquilo, que Motosierra va a haber para la pauta, eso va a ser lo primero que se va a cortar. Así que, sí, o sea, digamos, vas a terminar una plaza, ¡como Pablo Alarcón! ¿Como Pablo Alarcón? Nosotros no tenemos ningún problema con la pauta, ministro. Nos cae bien Pablo Alarcón. Totalmente, muy bien, la combatimos la pauta inicial, sí. Bueno, o sea, digamos, van a terminar haciendo un programa así, en una plaza. A la gorra. Y, digamos, o sea, bueno, a la gorra, y los que quieran escucharlos o verlos, van a dejar una moneda. Pero qué agresivo que está. Y no, van a dejar dólares, si va a estar usted, no va a haber dólares, ¿o cuándo va a dolarizar? Por eso, bueno, por eso, o sea, digamos... ¿Pero cuándo para separarnos? Conmigo las propinas van a ser en dólares. ¿Pero cuándo sería eso? Bueno, bueno. O sea, va a ser 0,01 centavo de dólar la propina. Sí. Cuando me voten, zurdos. Pero, diputado, usted sabe que en el Fondo Monetario Internacional nadie lo vio viable, todo lo que usted propuso, ¿no? Digamos, o sea, yo te diría, Nelson, que veas lo que publicó ahora el Fondo Monetario sobre esta gestión. No, 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 es crítica también. Pero por eso, hay 14.000 millones de dólares en rojo, ¿de dónde va a sacar para emparejar con los dólares? Claro. No, o sea, digamos... Tenemos más deuda que pecados. Sí, ¿cómo? Digamos, o sea, esa respuesta la tiene que dar el Ministro de Economía. Y los próximos pasos que vamos a dar los vas a ver en el debate. Ahí, en el debate, voy a explicar bien mis propuestas. ¿En serio? No estén ansiosos. ¿Y antes? ¿No nos lo va a explicar? No, digamos, o sea, cuando me convoquen. Claro, ¿cómo? ¿Qué pasa? Digamos, o sea, cuando me convoquen. Claro, y bueno, a ver están convocando en todas partes para hablar, así que... Sí, claro. Vamos a ver, espera que lo tengo a Conan acá. ¿A Conan? ¿Pero Conan no era el que había muerto? ¿Pero Conan no está en el más allá? ¿Qué está hablando con Conan? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué te parece Nelson Castro? A ver. Dice que es un zurdo de mierda. ¡No! Guárdela. A ver, a ver, a ver, ¿quién influye más en usted, Fátima o Conan? Muy buena pregunta. Le mando un saludo a la 540, o sea, digamos, ella cambió mi vida para siempre. ¿Por qué 540? Porque me dio una vuelta y media. Ahora, ¿no habrá alguna atracción secreta con Cristina? Porque esto empezó con usted hablando con ella, de alguna manera, infatuando a Cristina. Claro, claro, claro. ¿Hay algo de Cristina que a usted le atrae? Muy bien, muy interesante. Sí, sí, o sea, digamos, no sabes en la intimidad. O sea, digamos. Pero es que en la intimidad la imita Cristina, se está metiendo en un lío, Javier. Su héroe está medio loco. Ay, no sabes cómo lo disfruto. No, no, no. Bueno, lo vamos a recibir a Carlos. Carlos, ¿cómo estás, querido? Te recibió Cristina, Carlos. Ay, Carlos, qué alegría que estés con nosotros. Molto bene. Molto bene. Benvenuta, Crischu. Benvenuto, Carlos. Benvenuta. Qué bien. Acá estamos, que suene la música de Ricky Pobre. Vamos. A ver, escuchen. Qué editorial ayer, Carlos. Miércoles. Aparte, tenerlo en el pase, es una figurita difícil. Después te vas a ir a Politeama, ¿no, Carlos? Así es. Esta noche tenemos función a las 20. Teatro Politeama. Tremendo. Taricón de Rottenberg, Paraná 353. Ahí vamos a estar. Bueno, Carlos, saludamos a la gente de YouTube que lo estaba esperando. Vamos a saludar a Pablo Torrijo, a Lucas Moreno, a Rosana Firpo, a Rocco, a Ana Ullu, a Marinés, Eduardo Oscar, Carla Signorelli, Luis Héctor, Patricia Mabel de Palma, Mauricio Marín, Lucía Cabalcante, Patriz Sánchez, Alicia Escaiano, Hilda Estaniaro, Patricia y Félix. También a Agustín Ruchello. Bueno, le mandan saludos a Nelson, Gustavo Lickin, le mandan saludos a Nelson, Javier Martínez, Paz de Luz. También Patricia Setembrino, Roberto Arancibia. Seguimos. Pérez que bajo, Silvia Rodríguez. Es, bueno, a todos, a todos, a todos, 3.250 en este momento en el YouTube. Impresionante. 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 Mariano Lafrancón. Y todo por vos, Carlos. Exactamente. Jesús Rodríguez, el amigo de Cristina. Bueno, a todos. Jesús Rodríguez. Un día lo voy a encontrar a Jesús Rodríguez y le voy a agradecer. Un beso a Silvia Ester Orellano, que nos escucha siempre. También otro saludo muy especial para Mario Famá. Otro para Karina, otro para Lucrecia, Margarita María Diz, también Sandra Catalina, Dan La Cadé. Y el amigo Eduardo Saraki, que manda este chiste, dice, hola, Carlos, un chistecito dedicado a Adorni. Epa. Coterráneo mío. Espero que sea hincha del pincha. No sé si es del pincha. Dice, cabalgando por la pradera iba en el llanero solitario y toro. En determinado momento, el llanero dice, toro indio, amigo, tenemos indios a la derecha. No importar tomar la izquierda, llanero. Dice, toro indio, amigo, tenemos indios a la derecha. No importar agarrar para la retaguardia. Pero toro indio, amigo, hay indios en la retaguardia. Estamos rodeados. Toro indio, amigo. Y toro responde, ¿quién conocerte? Cara pálida. Qué lindo. Es hermoso. También un saludo para el negro desde Córdoba, el negrazón desde Córdoba. Ajá. Negrito. ¿Quiere un beso sonoro? ¿Querés un beso sonoro para el negro? Sí. Un beso para el negrazón desde Córdoba, sí. Ah, negrito. Mirá, fue como con una curva el beso. Sí. Gabriel Alberto González también nos manda saludos. Carla, desde el sur, desde la Patagonia, también nos está escuchando como siempre. A ver, ¿quién más? El amigo Gabriel Alejandro Barros, también desde Citibel, nos manda saludos. A ver, espérate. Este no, este no se puede. A ver, ¿qué dice? Cuidado, Carlitos, cuidado, te vas a lastimar. No, este no, este es muy fuerte. No. Este es muy fuerte. Y aquí es martes, hay que pasar por el teatro todavía. Sí. Luis Guillermo Dilicio nos manda uno tremendo y con este nos vamos. Vamos. A ver, cuidado, cuidado. Dice, buenísimo el programa, Carlos, te dejo uno livianito, livianito. Livianito, light. Sí. Viejo, viejo, por favor, sacate los anteojos que me molestan. Viejo, viejo, ponete los anteojos que estás besando la alfombra. No. No, no. No, 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 no.